Lo que escoge el fiscal es la nueva descripción del articulado del homicidio culposo y se lo explicitamos. En esto hemos sido escuchados, se puede o no compartir lo que decidió el fiscal pero nosotros vamos a tener nuestra hipótesis investigativa. Faltan escuchar testigos, faltan dar cámaras de seguridad y expresar nuestro disgusto con decisiones como esta de cerrar el Poder Judicial. Esto no se lo explicitamos al fiscal, lo vamos a hacer con el fiscal general de la provincia, con el procurador, con el Crespo y el presidente del Superior Tribunal para que no se adopten. Cada vez que hay que acompañar a un familiar parece que aparte del dolor que ellos padecen, parecería que son sospechosos que van a cometer algún tipo de desmán o algún ataque a algún empleado, funcionario y magistrado y la prueba está que Alejandro, Arceño, Carlos y toda la familia, como acá Claudio Canales, como ha venido infinidad de veces en la causa de piano, lo hacemos con tranquilidad, explicitamos nuestro punto de vista en las audiencias con lo cual a no tener miedo y me parece que es malvado.